Ansiedad y nerviosismo se mezclaron en la primera jornada de la prueba de selección universitaria PSU en Linares. Los jóvenes que desean ingresar a la educación superior buscan el puntaje necesario para el acceso a las carreras pertenecientes al Consejo de Rectores. Estuvo bueno, los textos eran más llamativos que otro año, porque el año pasado igual la vi, pero creo que me fue bien. El colegio me preparó para esta situación, así que no tuve ninguna complicación para poder hacerla. Algunas preguntas, no, es medio difícil, pero se dejaban para el último, después había que responder de no, no. Perfecto. Sí, pero no, estuvo bueno. ¿Se queda énfasis que pedían más ahora este año? Comprensión lectora. Sí, comprensión lectora. Un poco difícil, pero al final todo se puede, es cosa de uno, es mérito de uno. Perfecto, ¿estás reuniendo por primera vez la PSU? Sí, primera vez. Sería enlatado el año pasado, pero por cosas de problemas de internet no pude darle. Ah, ok. Este año fue el proceso bien, sí. Sí, gracias a Dios, este otro año pienso estudiar, seguir estudiando. ¿Y a qué quieres estudiar tú? Mecánica automotiva. En el Ministerio de Educación en el Maule, recordaron que para el proceso de admisión 2017-2018, la gratuidad alcanzará al 60% de los estudiantes más vulnerables. Una vez que estén matriculados en las universidades, ahí la gratuidad se hace efectiva. Recordemos que la gratuidad esta vez es para hasta el 60%, hasta el sexto, es decir, si hasta hoy día tenemos 21.000 jóvenes del Maule estudiando con gratuidad, el próximo año van a ser muchos más que 21, seguramente van a ser unos 27.000 o más estudiantes. Esperamos que la mayoría de los jóvenes que realmente requieran este beneficio lo puedan hacer. Lenguajes, ciencias, matemáticas e historia son las pruebas que se rinden lunes y martes, cuyos resultados se publicarán el martes 26 de diciembre, iniciando entonces el proceso de postulación.